y una evidencia más de policías que en el día cumplían con su deber y en la noche trabajaban para el crimen organizado. En un video de seguridad de un hotel en Lagos de Moreno, en Jalisco, aparecen policías municipales coludidos con los propios delincuentes. En la recepción preguntan por las víctimas, después las sacan del hotel a tres hombres y los suben a las patrullas. Los sicarios recogen las maletas y se llevan la camioneta de los huéspedes originarios de Saltillo. Al día siguiente, todos aparecieron muertos. Los siete policías que participaron fueron detenidos y ya están arraigados. Imagine, la sociedad les da su confianza, la sociedad los prepara, la sociedad les da una placa, los arma y después estos infelices se dedican a ser los empleadillos de los sicarios. Ahí usted lo está viendo. Entraron al hotel, sacaron a la gente y después los del crimen organizado, limpiaron las evidencias.